¡Hola gente de...! ¡Ay no! ¡Ya no quiero grabar! ¡Ay no seas mena! ¡Ya de una vez estás comenzando! ¡No quiero! ¡No! ¡Ya no quiero! ¡Está en tu contrato! Cuando hicimos el canal, dijimos Mitchell va a hacer videos al azar y de Team Fortress Leon va a hacer los videos que él pueda hacer y Edgar va a hacer los RPG pero alguien tiene que hacer los juegos de miedo y la gente prefiere escucharte te gritar como ¡Nena! ¡Cómo! ¡Un momento! ¿Y en qué parte queda Héctor? ¿En qué parte queda Héctor? Eso es lo más curioso Él sale en mi video Aquí en la esquina debe aparecer una estúpida anotación que lleve al video del elevador Ahí sale a los primeros 5 segundos Van a verlo Es hermoso Verán el verdadero rostro de Héctor Ok, ¿sabes qué? ¡Al diablo! ¡Puedes pudirte! ¡Todo se puede ir! ¡No! ¡Ay! Bueno Tengo que cumplir con mi entre comillas ¡Contrato! ¡Que le envié tres veces! Porque el güey no sabe abrir Hotmail ¡Púdrete mi chatina! ¡Ey te preguntó! Ay, ¿por qué diablos acepté jugar este juego? Porque puedes y es gratis Es que la... No, no apagues la luz La peor parte de esto es que ya estoy Con un juego llamado Amnesia El cual no sé si ya han visto o no me interesa Porque ya no quiero grabar Hay una anotación por si quieren ver la lista de reproducción Por ahí Muchas gracias Y ahora tengo que grabar Ay, no, porque estoy solo en un bosque Porque... no sé ¿A ti te gusta siempre estar por ahí Caminando en el bosque? ¿Quién dice? El rol, como que 20 publicaciones tuyas Es cierto, gente Y si ustedes quieren visitar Echoes Quest algún día Pues siempre serán bienvenidos Solo déjense una anotación y los admitiremos Esto hará que la mitad de los chistes que van a escuchar ahora Van a tener sentido Es un juego de rol Los invitamos a jugar ahí Es muy bueno Bueno, en fin No, no lo es En fin, volviendo Soy admin ahí Tengo el miedo Oh, miren, ¿qué es esto? Una casa Wow Oh, es un baño Ya llegaste Creo que... Ah, llegaste hasta el baño Creo que es el baño Llegaste hasta el baño Ay, diablos Busca un baño Bueno, pues ya que estás en el baño Pues cágate de miedo de una vez, ¿no? Ah, una silla Ok Oh, Dios Esto va a ser hermoso Veamos Mugre Mugre Hay una pared ahí Mira, ¿ya la viste? Oh, mira Mira, una pared ¡Wow! ¡A la verga, güey! Una pared, güey ¡Otra pared! ¡Wow! ¡Wow, güey! Mira, una pinche pared ¿Has encontrado una hoja? No Pero no me gusta estar aquí ¡Pues sale afuera! ¡Está lleno de hojas! ¡Los árboles! Y... Otras, ocho Y ese chiste no tiene sentido Mejor lo olvido Oye, me he hecho una duda ¿Debería quedarme con la luz encendida o apagada? Eres un idiota El problema es que ya me acostumbré mucho al juego de Amnesia Eh... Déjala encendida porque a diferencia... Oh, no, no, no Cuarto... Ah, ok Va afuera, ok ¿Y qué decías? Eh... Sí, aquí la linterna no es eterna En Amnesia al menos hay un medidor de que se está acabando Y bla, bla, bla ¿O sea que este bug es que se le acaba la pila? Tarde que temprano, sí Pero créeme Antes te vas a morir mucho antes de que se le acabe la pila Oh, mira, esa silla está tirada Y ya la pasé ¡Qué lindo! Una silla tirada Tal vez deberías... Si ya checaste en el baño y no hay nada Ya sal de ahí La gente no te quiere ver en el baño, Edgar Es que es lindo Tal vez las fangers sí, pero nosotros no ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, cálmale! Yo no tengo fangers Eso dice ¿Quién me crees que soy? ¡Leon es el! ¡El Leon es el que va a traer las fangers! ¡Eso sí! Hablando de Leon Chequen sus videos de Super Mario 64 Son muy buenos ¡No, no lo hagan! Es verdad Menos miden los de Mitch ¿Qué? Los míos son los mejores, güey ¡No mames! Yo soy la... Llegué a una especie de tanque De unos tanques Ah, sí Busca por ahí Si no están una... Una soja Una hoja Por ahí debe de estar ¡Qué estúpido! ¿Por qué estoy buscando hojas? O sea, este objeto... ¡Oh, encontré una hoja! Que dice... ¡Ah! ¡Ah! Déjame solo ¡Wow! ¡Qué prometedor! Bueno El hombre es claro En sus mensajes ¿Cómo la agarra todo? Ok, ya Un clic ¡Oh, oh! Ok, ya tengo una nota ¡Yay! Ahora es hora de buscar las demás ¡Sí! Y ya no quiero jugar este juego Porque el simple ambiente de este lugar Ya me está asustando No te preocupes Déjate guiar por mi hermosa voz Mitch, en este momento... ¡Oh, qué bien! ¡Mitch! Mitch, para ese tema ¡Para ese tema! ¡Ya lo conozco! No lo puedo creer No lo puedo creer Espera, ¿por qué todo se está tornando? ¡Ah! ¡Eso es la Enderman! ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Lo vi a lo lejos! ¡Quería borrarme la memoria! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, usualmente hace eso ¡Viva estática! ¡Viva mi vida pasar frente a mis ojos! ¡Ah! Entonces tu vida es muy aburrida Para que sea solo estática ¡Apúdrete! ¡Eso es el mejor chiste que hace! ¡Pudo haber ocurrido! ¡Oh, vaya! ¡Va a encontrar un túnel! ¡Oh, esto va a ser... ¡Oh, this is good, nigga! ¡Deja hablar así! Está bien ¡Maldita sea! Ya vi es Enderman Y lo peor de todo es que está entrando un túnel ¡Va a encontrar otra hoja! Lo peor del caso es que entraste tú voluntariamente el túnel Sabiendo que no tenías más que una sola escapatoria Aquí dice ¡Te sigue! ¡Oh, wow! Bien, otra hoja ¿Cuántas llevas? ¿Dos? Dos hojas de ocho ¡Wow! ¡Vamos muy bien! ¡Maravilloso! Ahora, te recomiendo que le te des vuelta hacia la espalda Y veas quién te está toqueteando ¿Espera qué? Ok, no hay nadie ¡Qué bueno! ¡Lol! ¡Sí lo hizo! Tú sabes que tengo miedo Ah, está bien Te perdono Yo no quiero tu simpatía Ah, entonces no quieres mi apoyo moral Prefieres estar solo Ok, ya Ya entendí Ojalá ¡Todos! 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 ¡Todos se pudran! No los fans Solo los que me odian ¡Lol! ¿Quién recomendó que jugara este juego a todo esto? No lo sé Déjame ver la cantidad de cartas Ah, a ver, aquí está Esta carta es para Leon 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 Facturas para mí Leon Una carta para ti Nunca me lo creas Pero encontré un camión abandonado Ah, genial Va a ser el camión Que traje todas las putas cartas a Leon Aquí hay una Ah, mira una carta Aquí dice Es Slenderman Dice No, 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 no Es para ti, Mitch Ah Es que ya no quiere que haga más videos de ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya me atrapó Slenderman! ¡Ah, debo correr! ¡Debo correr como loco! ¡Antes de que me borre la memoria! ¡Ay, estoy corriendo en círculos! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, se me erizó la piel! ¡Lol! Oh, oh, creo que me estoy salvando Tranquilo, tranquilo No, no, no sobre explotas el botón Shift Que de por sí es para correr, pero Eh, no corres muy rápido Te cansas en este juego Así como en tu video de Vanish Sí, ¿por qué los juegos de miedo ponen el botón Shift Si de todos modos el personaje se va a cansar de correr? ¡Hijos de puta! ¡Eric, voy a abrir! El botón nomás está ahí para darnos esperanza y sueños de un mundo mejor Pero ese mundo no existe, Edgar ¡Ese mundo no existe! La peor parte es que tuve a Slenderman de frente ¡De frente! ¿Te di un besito? ¡Nada! Ok Ajá Ah, qué bien, volví al túnel Solo me di una vuelta ¿Por qué este lugar no tiene un mapa? Porque sería muy fácil para la vida Yo recuerdo que este lugar tenía un mapa No, ese es Slendytubbies Ah, sí Nunca, nunca debimos jugar ese juego Nunca debimos jugar ese juego ¡Ah, qué bien! Lo encontré de vuelta y me voy corriendo La verdad que sí Ah En serio, ese Voy a extrañar a tu hermano, güey No debí El día Esa desaparición misteriosa Después de jugar el juego de Slendytubbies Jamás lo voy a entender Jamás Ah, qué bien Estoy en medio de árboles No sé dónde estoy En medio de los árboles Es obvio Ay Eres tan creativo Deberían darte una medalla Por mejor comediante Por favor Es una Yo tengo siete Es sarcasmo Tiene razón Es lo mío también Tengo nueve Maldición ¿Dónde diablos está? Está atrás de ti No, estoy buscando Ah, encontré unas rejas Lo cual me indica Que estoy en el límite del lugar Hay una reja En el camino Que me dice Que mi destino Es Bueno No continuar Gracias por el apoyo, Mitch Slenderman Slenderman ¿Por qué no me captura ya una vez Para acabar con este gameplay? ¿Mandé? Que ya quiero que me capture Slenderman Así acabo este gameplay Y ya no me preocupo Sí Por fin terminarás Con el sufrimiento mío Ese es mi sufrimiento Ah, cierto Ay, ¿por qué acepté esto? Ah, sí El contrato Estúpido Recuerda, recuerda, Edgar Recuerda la guía Que hice para pasar los juegos de miedo Ah, correr como nena Ahorrarse el tiempo para orinar A esconderse Y qué más No lo sé Volví al camión Esto es mi peor suerte del mundo Bueno No, la peor suerte del mundo Es que esté atrás de ti, Edgar No quiero Ay, puedo sentir que la luz Se me está acabando Mejor ahorro un poco de pila Hola, Edgar Ay, no, 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 no Hola No, Mitch No Soy tú Demonios ¿Cómo has estado, Edgar? ¿Qué? Soy tu amigo, Edgar Lo peor de todo es que la luz Se me está acabando Y está totalmente oscura aquí Estoy atrás de ti, Edgar ¡Ya basta! Ajá No puedes huir de mí, Edgar Estoy en todas partes Creo haber escuchado a alguien rugir Estoy casi seguro que escuché a alguien rugir Maldita sea Maldita sea Maldita sea No sé dónde estoy Ese es muy profundo, hombre La verdad, muy profundo ¿En qué sentido es profundo? ¿Cuándo sabemos dónde estamos? Ay, Mitch ¿Cómo nos podemos encontrar? Creo que encontré un árbol seco Ah, checa si no hay una hoja ahí Sí, de hecho hay una hoja Uh, ¿tenemos cuatro? Ah, contando esta, sí Cuatro de ocho, amigo Cuatro de ocho Es solo un dibujo de Slenderman y un bosque Eh, ¿está muy bonito? Es muy feo No sé quién hace estas notas y dibujos ¿Qué tan feo? Es como ¿Michel feo o niño de Kinder feo? Es como Eh, es tan feo como Es tan feo como el niño que solo una madre maría por la cara Oh, wow Entonces sí es feo Ah, qué bien Me encontré de nuevo Me voy corriendo Eh, creo que me atrapó ¡Me atrapó! No, no me atrapó Estoy vivo Estoy vivo Ay, qué bien Corrí de nuevo al árbol LOL Lo peor de todo es que la imagen de estática no se quita Es que aún sigue ahí, Edgar No me digas Deberías correr, Edgar Este... Este joe me está matando mentalmente de nuevo O sea... Mira, si necesitas apoyo Hay... La mejor manera que puedes hacerlo es de la siguiente ¿Cuál? Eres Batman Oh, es verdad ¡Mitch! ¡Eres un genio! Soy Batman Si soy Batman No tendré miedo Y si no tengo miedo El Stenderman menos va a asustarme Y él sabrá la idea Ok, ya entendí A menos que sea un guasón Y en ese caso ten miedo Volví a la casa ¿Por qué soy Batman? Volví a la casa del baño Será mejor que tome otro camino ¿Qué demonios te pasa, Edgar? ¿Por qué regresas al estúpido baño? ¿Dónde está el Joker? ¿Dónde está el...? Ah, qué bien Estoy encontrándolo de nuevo La estática me dice todo Señor, estoy usando ese baño Necesito entrar, señor Creo que escuché Está ocupado, señor Necesito entrar al baño Este juego no lo debí jugar en primer lugar Eso es todo Y completamente tu culpa ¿Por qué tenía que firmar el contrato? Porque... No, no sé La verdad Ah, sí Fama y fortuna de YouTube Lástima que no tenemos una forma de hacer que el dinero se reparta en cuatro Es una lástima A menos que todos lo repartamos en una sola cuenta Pero entonces me lo robaría todo tan pronto tuviera la oportunidad Ese es el problema No confío lo suficiente en ti A ver, veamos Creo que... Lo primero que haría es agarrar el dinero y huir a España ¡Olé! Ah, maldiciones Enderman está cerca de ese árbol Solamente quiere sus 20 dólares, güey ¡Dáselos! Yo no le debo nada Quiere su Pokémon XY, güey No me importa Yo no... Espera, ¿por qué? Es el mejor juego de Pokémon ¿Cómo que por qué? ¿Es el mejor juego del año, güey? Game of the year Of the... All the years ¿Ya? Ya entendí Es buen juego No es que no tengan... No, no piensen que tengo algo en contra de Pokémon El problema es que no soy de los que juegan Pokémon ¡Pecador! ¡Insensato! ¡Quemen al hereje! La peor parte es que ese chiste ya fue usado por alguien de pelo blanco Perdón, perdón Pelo encaspitado Encaspitado O sea, mis nalgas están escampizadas Apúdranse En fin, ¿dónde...? Ay, ya me perdí ¿Por qué no hay un tramo que seguir? ¿Por qué no hay...? A ver, vamos a ver Una recapitulación ¿Estuviste en el baño? Ya, estuve en el baño ¿Estuviste en el túnel? Ajá ¿Estuviste en el árbol seco? Y también en la troca Y en el auto Ok, entonces creo Si no me equivoco Te falta ir a la pared en forma de cruz De ladrillos en medio de la nada Al montón de rocas perdidas A un montón de troncos como que cortados en forma de ritual tribal ¿Qué más hay? ¿Una torre? Creo Sí, es una especie de torre roja enorme, gigantesca Que para nada es un símbolo fálico Ah... Y... Creo que perdió Estoy perdido Ah, sí, estoy perdido Y la luz no me ayuda Sí, porque la luz está yendo lenta y péntame Ah... Tal vez si la apagaras por unos segundos Se recargue ¿Y caminé en medio de la nada? Claro Eh, pues sí Es la mejor opción que tienes Tal vez es el enderman Diga a la mierda Si fue la luz ¿Dónde chingados está? La peor parte es que... Ah... Porque a mí... Ni siquiera sé dónde estoy No, ya no tengo luz Eh... La pantalla es demasiado brillante Para diferenciar las cosas Y no sé qué diablos fue ese grito Pero no quiero saber Uh, vaya A ver, permíteme unos segundos Aquí Es que hay alguien diciendo que quiere hacer la tarea Voy a encargarme de que eso no sea posible Ay, no La luz La luz La luz No, la luz Ah... Debería acabar con este juego Pero... Tengo... Las reglas lo meditan Tiene que atraparme primero Ay, volví a la... Ah, no, espera Esta es una construcción rara ¿Será la construcción de cruz que Mitch ha hablado? ¡Edgar! ¡Edgar, he vuelto! ¡Me asustaste! ¡Edgar, he vuelto! Vengo del futuro, Edgar Se atrapó en el enderman ¡Edgar! ¡Oh, demonios! Tengo que dejar el pasado Y advertirle a Edgar del pasado Ahorita vuelvo Choo, 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 choo Choo, 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 choo Choo, 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 choo ¡Ah, ya no, 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 no ¡Gracias!